La verdad es que hay avances gracias, Sandra, y proyectos científicos increíbles que se están haciendo aquí, en España, y que nos dejan caras de felicidad, como la de Álvaro, que sonríe, tiene cinco años y un sueño, andar. Vamos allá. ¿Preparado? ¿Listo? ¡Ya! Álvaro puede volar, como los superhéroes a los que tanto admira, pero tiene un sueño mucho más mundano. Pero vuela. No te vayas, no te vayas. Andar. Poder andar algún día. Agarrando el bolso, amor. Porque este niño de cinco años tiene atrofia muscular espinal. Es una enfermedad degenerativa que afecta a los músculos, a todos los músculos, a los que te ayudan a respirar, a los que te ayudan a comer, a los que te ayudan a tragar. Y para cumplir su sueño... Nos levantamos. ...y dejar la silla a un lado... Adiós, silla. Adiós, silla. Hasta luego. Que te vaya bien. Álvaro necesita un... Exoesqueleto. Un exoesqueleto es una especie de sueño futurista. Un robot se adapta a tu cuerpo, lo sujeta y hace lo que tú no puedes hacer. Mueve tus músculos, lo que ellos no pueden moverse solos. Y Álvaro ya lo ha probado. ¡Sigue andando! Atentos a su cara de emoción y a cómo lo recuerda. ¿Y cómo fue? Especial para mí, especial, porque podía andar. ¿Y te lo pasaste bien? Sí. Él te llevaba, no, tú no tienes casete, nada. Tú solo tienes que dar un bastito con él y él te mueve. Y así fue. Con el exoesqueleto, Álvaro consiguió andar y mucho más. Es el mantenerse de pie durante un tiempo, que eso viene bien para su aparato digestivo, su aparato respiratorio. Coge incapacidad muscular. Se pone el exoesqueleto y se le pone una sonrisa de oreja a oreja. ¡Una maravilla! Álvaro y otros 11 niños como él están en un ensayo clínico pionero, pero necesitan financiación. Para que se puedan producir hace falta mucho dinero. Pues como un millón de dólares, más o menos, para empezar a hacerlos. Y mientras ese dinero llega... Echamos el culete para atrás. Álvaro acude tres veces por semana... Muy bien. Enderezate. Te mantienes ahí. A la Fundación Dacer. ¿Te ayudo? A ver, chócame. ¡Ay! Aquí sueña en voz alta... Andar, volar... Jugar al fútbol... Y conocer a Torres. Mientras espera... El exoesqueleto.